¡Eeeh! ¡Cuidado! ¡Están! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, chavales? ¡Vámonos! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal habéis pasado el fin de...? ¿Qué tal habéis pasado la semana? Ayer no hicimos... de romper la run ni nada, ¿eh? No hicimos de romper la run ni nada, tío. A ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal se nos da, tío. Ayer hemos sufrido un poco, pero conseguimos... remarla bien, tío. Conseguimos remarla bien por todo lo alto. ¿Sabes? Vale, llavesita. Llavecita va a ser importante, ¿eh? Vale, otra llavesita. Vámonos. Sí, hasta aquí el bot ya, ¿eh? Pero claro, quiero ir antes a la sala del tesoro, tío. Vamos a ver qué nos puede tocar, ¿sabes? Es curioso como a veces... Las salas están hechas de tal forma que normalmente te encuentras ante la sala del tesoro o la tienda, ¿no? Y mira ahora, te encuentras ante el boss, ¿eh? Fíjate cómo es todo lo aleatorio de este juego, ¿no, tío? Increíble, tío. Buenas, Nacho. ¿Qué tal? Usa los hitos a gente de TikTok. Hoy eso. Hoy hemos iniciado un pelín más temprano, ¿vale? Hemos iniciado un pelín más temprano, tío, y... Y a lo mejor estaremos otro un pelín más tiempo, ¿no? Con más arran de Aiza y todo eso. Depende de cómo me encuentre, tío. Si me encuentro más cansadito y todo eso o no. ¿Vale? Máquina de cambio, que no está nada mal. Y bombas, ¿vale? Tú sabes. A ver. Prefiero yo... Mira. Voy a llevar el boss. Espérate. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale. Menos más, ¿eh? Vale la pena gastarme como más de 20 euros en de 20 gofaisas. Que sí, vale la pena. Que sí, vale la pena. Llevo más de 6.000 horas con este juego. Yo creo que vale un poco la pena. Creo que es de los mejores 20 euros que vas a invertir en tu vida. Amigo. A mí no me gusta el juego. Llevo 6.000 horas intentando a que me guste y sigo aquí, ¿sabes? Obligado. ¿Sabes o no? Cuidado. Espérate. Cuidado. Espérate. Vale. Vale. Voy ante la tienda por si acaso, ¿eh? Y si no le hago yo un pequeño cambio... En la sala del tesoro a ver qué sale, tío. Vale. Hay que pillarlo. Se llama Demandie Gracias, hombre Un detalle, tío Un detallito Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Porque desde el principio Que tenga a este, tío No está mal, ¿eh? Voy a mirar dónde está la secreta y todo eso Vale, está aquí una Vale, baterías Vale, vamos a mirar por aquí Bof Bof Vale, más monedas, tío Más monedas, se vale No está nada mal Todo lo que estamos llevando ahora, ¿eh? Buenas, The Knicks ¿Cómo estamos por la mañana? Muy bien, tío Muy bien, muy bien, muy bien Dándolo aquí todo, hombre Voy a mirar dónde podría estar Ay, espérate Las baterías, se vale Aquí voy a inspeccionar un poco el piso, ¿eh? Porque caos desde el primer piso Cuidado, ¿eh? Me gusta Me gusta, se vale Buenas tardes, Adrián ¿Qué tal, tío? Buenas tardes Gente, todo lo que no había estado ayer por la tarde, ¿vale? Después de jugar a la ISA Jugamos al Wukong Y conseguimos el platino en directo, tío Conseguimos el platino, tío La verdad No me arrepiento, ¿eh? En el primer piso no pasa nada ¿Y yo? ¿Dónde está la secreta normal? ¿Y yo, chaval, eh? Estoy buscando la secreta normal, ¿eh? No la encuentro, tío ¿Dónde está, cojones? ¿A qué hora jugaste? Pues no lo sé Después de... Ah, mira, aquí ¡Uuuh! Una pena Que hubiera salido otra cosa ahí Algo que sacaría Pondría a la ISA Me pondría a mí Me pondría a mí Compañero Una pena Que haya algo en la secreta Y no haberlo abierto antes Podría haber salido un certificado O cosas así, ¿sabes? Pero bueno Atame no está nada mal, ¿eh? No está nada mal Vale, gente Vámonos Yo no sacaría Ni pondría nada más Este ítem Lo que hace Cuando tú matas a enemigos Sale como un Aura negra Y... Los mata, ¿no? Más tarde, Demit Era mi signo, ¿no? Aro Podría ser, ¿verdad? Vale Seguimos Y nos vamos Del tirón Hicimos todo del tirón Porque estoy comprobando Que ya no hace tanto No hace tanto calor ahora, tío No hace tanto calor ahora Así que Próximamente En unas semanas, tío Volveremos con Crash Bandicoot Con Crash Bandicoot Ya vale La cola de Guppy Ya, ¿eh? La cola de Guppy, tío Que bien, tío Que bien, tío Que bien, tío Me gusta, ¿eh? Por ahora lo que está saliendo, tío Porque así va limpiando Va limpiando las salas, ¿no, tío? Va limpiando las salas con su cubo y todo eso Y además con un efecto de lágrima bueno también Que lo deja de piedra, tío ¿Vale? Yo la cola de Guppy O sea, pocas veces que uno se pasa por aquí No estoy muy activo Soy más verde en YouTube Eso pasa Nada Luis-san, tío Para eso estamos aquí, hombre Muchas gracias a vosotros por Estar en el canal El tiempo que queráis estar, tío De verdad Se agradece un montón, ¿sabe? Y nada Que esta comunidad es espectacular, tío Esta comunidad es espectacular, tío Gracias a ti, tío Y mucha fuerza que aquí tiene a tu familia de Internet Tienes más fuerza, compañero También a ti, ¿no, Parker? Nada, tío Para eso estamos aquí, cojones Para eso estamos aquí Sí, hombre Sí, hombre Estamos locos, ¿o qué? Vale Vámonos al espejo, tío Oye, creo que ha salido Encima ha salido un buen Un buen compañero, tío Yo, chavales El tiempo que podáis estar aquí Para mí Es un regalo, tío ¿Vale? Para mí es un regalo El tiempo que podáis estar aquí con nosotros Pero Es ratito que podáis estar Y eso para mí El estar aquí Que tengáis compañía Aunque sea por Internet, tío Veo todos los vídeos en YouTube Grande Gracias, hombre, tío Y aquí seguiremos Aunque no pararemos de subir Contenido Vídeo ¿Sabes? Para esa gente que a lo mejor no se pueda pasar Por los Streaming Ahí tenéis los vídeos, chavales Ahí tenéis los vídeos, tío Siempre ¿Algo ha salido para Delirium Contenido en Lost? A romper la randa, amigo Zuring Muchas gracias por el follow Bienvenido, tío Muchísimas gracias por el follow, tío ¿Qué tal va, guati, compañero? Muy bien, tío Aquí estamos Otro Dita más Con vosotros Por todo lo harto Me lo llevo Me llevo el librito Con permiso Buenas tardes, señor Entra Usted, por favor Cierra la puerta Que no entre Que no entre viento Que no entre aire Que hace mucho airecito hoy Se puede llevar los papeles, chavales Se pueden llevar los papeles Compañeros Cuidaditos Con permiso Buenas tardes No, el missing poste no El beat rise mejor El missing poste te lleva A la otra sala Y la animación que tiene Delirium Tarda más Es matarlo Es matarlo Y tú mueres antes Y te vas al No, guppy no Guppy no No tengo suficiente llave, tío A mí guppy La cola de guppy Desde los primeros pisos No me gustan, tío ¿Sabe? Vale, nada Vamos por aquí Vale, vámonos Vale, fuera Vale, fuera O sea, que es mi segundo El segundo del god Grande Croqueta Mírala Ay, Dios mío Qué bonito Ahí como paga Como paga Kaos Ese, chavales Lurkaito Mientras juegan No, mientras labura ¿No? No, mientras labura ¿No? Que me he viciado Al astroner Yo estoy viciado Al astrobot Qué juegazo Qué bonito es el juego Y qué física Tiene el juego Espectacular, eh La física que tiene el juego Es increíble Vamos Me estoy fijando En todos los detalles, tío Que tiene el juego ¿Sabes? Qué bonito, eh Locos Gracias por el follow Bienvenido, tío Valesco Usted te iba a preguntar Pregunta a usted Pregunta a usted Compañero Vale, espérate Vamos a ir cambiando A ver qué pasa Vamos a ir cambiando No quiero yo O sí Venga, va Vamos a pillar con yo, N Carta inversa Man en man Vale Madre mía, ¿ya? Que nada más verlo Dije Este juego No, está guapísimo, tío Está guapísimo Me pasa el primer mundo Al cien por cien Ya, fíjate Yo digo Voy a parar un poco Porque lo quiero Lo quiero disfrutar un poco, tío Porque, tío Es que me pongo A viciarme Y no paro Me lo paso un día todo, tío ¿Sabes? Soraya Manuela Gracias por el follow Bienvenida al canal ¿Sabes? A lo mejor me viciotela Y al carajo todo ¿Sabes? Joder Vamos a la puta, tío Vale Me llevo el shario mejor Me llevo el shario mejor Por lo que pueda pasar, ¿no? Toda la referencia, tío Y las pocas referencias Que yo he visto ya Vox Tío Pero en plan Muy contento Estaba jugando el juego, tío Te... Te transmite eso, ¿no? Alegría, tío Ese juego Puede ser Y lo he estado viendo por ahí Que puede ser incluso Candidato a los Gotti también, ¿eh? Me saqué todas las marcas Con Titan Law Me queda Tainte Jeko Tainte Den Y Tainte Caín Y algunos Shalen Te has dejado lo peor Para el final, ¿eh? Te has dejado lo peor Para el final Tengo una loss streak De menos 20 Y no he hecho ni una marca Nada A seguir tentándolo Que bajarle Al diablo Que han vuelto Todos los clientes Disperactivo perdido Anda O del Wukong Chavales Van a sacar un DLC nuevo Fíjate Del éxito Que han tenido Claro El DLC Lo tendrás preparado Ya, supongo, ¿no? Y Pues si sale Pues si había Éxito y todo eso Pues seguramente Tendrás el DLC preparado ¿No? Pero 18 millones de copias Vendía En un juego Single player, ¿eh? 18 millones de copias Hippie En un juego Single player, tío Quería disfrutar, ¿no? ¿No te gusta Little Home? No No me gusta nada, tío ¿Por qué? Porque Para Los enemigos normales No está mal Pero para los bosses Lo desplaza, ¿vale? Y hay Bichos que cargan El ataque ¿Vale? Y tú desplazas la mano Y tú vas hacia donde Si está el de este aquí Cargando Va a disparar Y yo estoy aquí El tío baja Y yo bajo Como Intencionalmente Para esquivar eso, ¿no? Entonces no te entra eso En la mente Nah, nah Ha sido mínimo El rendimiento En play, por ejemplo Eso es un Fallo, ¿vale? Eso es un fallo El rendimiento En play Y yo no he visto ¡Ay, sí! He visto un bug He visto un bug Hippie La zona esta De Pero además Me he aprovechado Del bug Tú sabes Que cuando te enfrenta Un boss Te crea una barrera Invisible, ¿no? Que no puedes salir De ahí ¿Qué ha pasado? Que yo antes En la zona esta De fuego Del lava, ¿vale? Donde están los carros Y todo eso Tú Te vas para arriba Y te encuentras Con el NPC también, ¿no? Hay un NPC también Ahí El El jabalí ese raro O como se llame, ¿sabes? Y Y estaba el carro El Yo antes de entrar El carro Me atacó Y yo entré A la zona ¿Vale? Yo entré A la zona Y el carro salió Entonces yo entré A la zona Se cerró Y el carro Estaba afuera Y yo dentro Y el carro No podía entrar Las Las carrozas esas ¿Sabes? Y entonces yo estaba pegando Desde fuera Con el Con la estocada Tío ¿Sabes? Se vale Que ha pasado Y se da El gustazo Y se da El gustazo Pues se vale Yo no voy a pasar Por ahí No puedo pasar Por ahí Yo no puedo pasar Por ahí Con la velocidad Esta Ni borracho Sí Voy a beber agua Para digerir Lo que ha pasado No A la vuelta ¿Qué? ¿Qué pasa A la vuelta Tío? A la vuelta Tampoco voy a Hacerlo bien ¿Sabes? Hay otro bug Que se le veía El pezón A la Sí o qué Ay Gracias Señor Vámonos No sé Qué pasó Entre Y canje Para que tome Sí He bebido agua Gracias Hombre Por cuidar De tus Streamers De confianza Amigo Public Gracias por el Follow Bienvenido Tío Y ya gente Voy a empezar Ya avisando Tío Que como Ya hace Un tiempo Normal ¿Vale? No hace Ese calor Tío Dentro de poco Haremos ya Streaming Por la tarde Noche ¿Vale? Pogúsame Va a haber juegos Juegos guapos Tío Este año Para el Goti ¿Vale? Va a haber juegos Guapos Para el Goti Tío Porque fíjate No llevo Ni dos horas Con el Astrobot Para mí El Astrobot También Es Goti Con eso Te lo digo De lo bonito De lo bonito Que es Tío ¿Sabes? Buenas Freestyle ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Muy bien Muy bien ¿Tú qué tal? Está Final Fantasy 7 Rebirth ¿Vale? Fantasy 7 Rebirth El Wukong Y el Astrobot Tío ¿Sabes? Van a estar Esos juegos Tío Y son Juegazos Tío Bedero Goti Es Guati Que va Hombre El Bedero Goti Soy vosotros Soy la comunidad Si la comunidad No estaría Este canal aquí ¿Eh? No estaría Ni el canal Aquí Vamos Community Of The Gear ¿Eh? ¿Eh o no? Community Of The Gear ¿Vale? Vamos a mirar aquí Mercado Negro Por favor Que tenemos caos Gracias hombre Un detalle De verdad Que tenemos caos Y es un detalle Que me dé El mercado negro Tío Bueno 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 Dios mío De locura, ¿eh? Te dije, ¿te acordás que te pedí una bendición Antes de entrevista de trabajo? Pues no solo tengo el trabajo Sino que tengo otro más Grande Me alegro, tío ¿Qué está diciendo que esa musiquilla Es del juego? No, la musiquilla Cuando se pone a bailar el personaje Vale Es cuando sale un ítem bueno, ¿vale? Eso es un mod Eso es un mod, tío Voy a llevar esto Para que no salga más Y esto, venga Bueno, bueno, bueno Creo que el clip Habla por sí solo, ¿no? ¿Vale? Yo creo que el clip Habla por sí solo, tío ¿Sabe? Un bristón con 38 de daño Increíble Y con conjoine, con los gemelos Y el incubus, tío De locura, ¿eh? Ahora te mata una araña Seguro, seguro Puede pasar, ¿eh? Puede pasar, tío Falta speed A ver Speed de qué? ¿De qué speed estamos hablando? Porque claro Tú sabes, ¿no? Gaster Gracias, hombre Por los 18 mesas, tío Ah, y no sé por qué he puesto la bomba ahí, tío ¿Entre qué habla español e inglés? Claro Tú sabes, ¿no? Bueno, bueno, bueno Muchísimas gracias, ¿eh, tío? Por el apoyo, hombre Qué pedazo de comunidad, tío Qué pedazo de comunidad, tío Lo malo es que no tengo velocidad, ¿eh? Vengo Welcome to the channel Amigo ¿Se rompe la streak? No, no sé No se rompe Si yo me voy por Error A otro final, ¿vale? Lo que pasa es que si le venzo No sube la racha Se mantiene ¿Vale? En el juego Si sube la racha Obviamente Pero realmente Lo que nosotros estamos haciendo No sube la racha Y hace poco Nos pasó eso No sé si estaba Elena Que Por error Por ser tan chiquito Entramos en un crowd space Y De ir tan rápido Atravesamos el muro Y nos fuimos a la sala Del error ¿Vale? Y nos llevó a Delam Nos llevó al camino De Delam ¿Qué pasó? Que forzamos La R ahí, tío También Entonces como si no Hubiera pasado nada Es como nos dice La RAN Correcto Correcto, tío Shabat Desde Mexicali, México Grande Bienvenido, tío Gracias, hombre Por pasarte por aquí Aquí estamos, chavales ¿Vale? Vale, gente Vámonos por aquí Y, chavales Para rematar el dominguito Tortillita de papá Tortilla de papá He dicho de papá, ¿no? Iba a decir de patata Pero En medio del Estoy He dicho Papá Papá Uy Esto no Anda Y encima Anda Esto Esto está Desproporcionado Esto está Desproporcionado ¿Qué opinas de lo que pasó? Hombre Lo que es Arriesgar A hacer un videojuego ¿Sabes? Es lo que hace Arriesgar En un videojuego Tío Que Le mete tantos millones A un juego Que a nadie Le ha interesado En ese juego ¿Sabes? Que a nadie Le haya Interesado En ese juego Tío Entonces Es un fracaso Tío A mí tampoco Yo fíjate Cuando Cuando vimos La cinemática Ha sido espectacular Yo lo estaba flipando Pero cuando ya sacaron Trailer Yo ya estaba En silencio Porque a mí Ese estilo de juego No es mi estilo No es mi No es mi estilo De juego Favorito Espérate Que puede salir Diplope aquí No Tenemos Edembles Sin chaval Ah Aquí no sale Mira No sale El El de estos ¿Sabes? Vale Vámonos Chavales Cuidado Que nos estamos Arriesgando En verdad El casco Te revela Parte del mapa Donde tú estás Donde tú estás yendo Tío Vale Como sería este juego Si le pongo Si le pongo la misma Temática Pero en Battle Royale Un common shooter Como cambiar el juego ¿De qué juego Habla del Concord Concord Tío Es un juego Que lo sacaron Y en una semana Lo cerraron Del fracaso De ese juego Ubu La fa Mira 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 Ah Coño Y te imaginas Que era la seta Tío Pero no Ya era Espera ¿Qué ha pasado? ¿El qué? Me salieron los anuncios No escuché todo Pero una lástima Todo el tiempo Y en dinero invertido Claro Pero es lo que dije ¿No? El tiempo O ¿Cómo está ahora La situación Tío Hoy en día Que hay mucha Empresa de videojuegos Tío Ah vale De Del juego este Del Concord Que ha sido un fracaso Y que han tardado Ocho años En hacerlo ¿Vale? Y en esos ocho años Pues han invertido Cientos de millones De euros Para que saquen el juego Y en unas semanas Han cerrado Porque A nadie le interesaba Ese juego ¿Sabes? Han apostado Por ese estilo De juego Han apostado Por una temática Así Y no han gustado ¿No? Y ya está Es lo que hay Es lo que hay Tío Es culpa Que trataron De ser inclusivo Cuando fue Por lo poco Que se fue No lo sé ¿Vale? Yo ya No me he metido Tanto Pero por lo que sé Más que nada Es por el estilo De juego Porque ese estilo De juego Hay a borbotones Ahora ¿No? Porque el estilo De juego Valorant El estilo De juego De los juegos Estos competitivos ¿No? Y además Entonces eso Y como está La industria Era Overwatch Pero malo ¿No? Claro Y caro Desde que te empecé A ver en youtube Me dieron ganas De volver a jugar A Isa En su tiempo Me metí muchas horas A laughter Beard Pues Es el momento Amigo Es el momento Amigo En hacerlo competencia Gigante ¿No? Claro Claro La base es esa A lo mejor En el juego Tendrá otras cosas ¿No? Diferentes Supongo Pero la base Es la misma De siempre ¿No? ¿Qué dicen los Maru? ¿Cómo estamos? Chica anime ¿No? Claro Ahí vamos Los Maru Ahí vamos A ver si se porta bien Hombre ¿Tú qué tal tío? Dios Se lo ha comido Ayer pillé Cuatro shinies ¿Qué te va a pillar Todos los shinies Del juego ¿O qué? Me acabo de levantar Hace bien poco Qué alegría ¿Pues tú sabes qué? Yo antes de empezar Tortilla de papá Papá ¿Eh? Papá Tortilla de papá Tortilla de papá Que me he zampado Tío Es un bueno Tío Yo ayer estaba viciado Al astro Al astrobot Nos sacamos aquí En streaming El platino Del Wukong ¿Vale? Ah chavales Esto Tortilla de papá Papá ¿Eh? Iba a decir patata A la vez de papá Fíjate Chavales Para quien no lo sepa ¿Vale? Esto lo va a saber Todo el mundo Pero para la gente Que no lo sepa Pilláis Mr. Me ¿Veis que está La puerta cerrada? ¿No? Pero Mr. Me Lo abre ¿Vale? Hacia Mega Satan Para que lo sepáis ¿Vale? Un pequeño tip El título Lo voy a poner Bueno 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 Nada chavales Mira eso ¿Qué tal Piru? Otro tipo Sin verte ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludito Hombre Hostia Veo la foto Y en chico ¿Tú qué hace? Parkour Y todo eso ¿O qué? ¿Hace Acrobacia? Porque veo ahí Una silueta Haciendo acrobacia A mí no me gusta Twitch Nada No te No te No te No te preocupes Para eso Hacemos streaming Por otro lado También Hombre Hostia Especialista Yo también Lo fui Yo lo fui Un año Y poco Especialista Buah Qué guapo Qué guapo Que esté haciendo eso Lo que te Lo que te Lo que te gusta Acrobata Tío Acrobata Tío Veinte años Dedicándose a eso Qué guapo Tú ¿Qué dice el cabezón? Espectáculo de circo Luchas Luchas Y luchas Con espada ¿Eh? ¿La pesa Estrema En tick? No No sé Para qué Queréis Kick Tío Qué guapo Con once años Con once años He empezado Y mira Ahí está Ahí está Qué guapo Tío Vale Vale Hostia ¿Sí o qué? Oh Qué guapo Tío Qué guapo Tío Qué sinvergüenza Cuidado Que no vaya A tener Malas costumbres Mías No te vaya A decir Papá Te va a decir Ihhh No Que no tenga Malas costumbres Mías Qué guapo 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 Bones on key Joder No sale, eh Con nada, chavales Le hablaste en un directo Porque te emocionó que te dijera Que te veíamos Ah, sí, sí, joder Es que yo antes Yo antes, chavales Bueno, cuando yo empecé con esto, ¿no? Yo tenía en mi cabeza Que solamente me veían A lo mejor Niños pequeños A lo mejor una o tres gente de nuestra edad Como mucho, ¿no? Pero no, tío, realmente Hay una comunidad grande De gente de nuestra edad La media de edad que nos están viendo aquí la gente Es de 25 para arriba Fíjate, ¿eh? O dale like, compartir el canal Suscribirse y que estéis